Tras la agresión a elementos policíacos, registrada la madrugada de este martes, suman al menos nueve vehículos a los que delincuentes les prendieron fuego en distintos puntos carreteros de Michoacán, hacia la zona oriente. En información actualizada se indica que todo comenzó cuando las autoridades recibieron un reporte sobre un enfrentamiento en las inmediaciones de la comunidad de Taimeo y cuando los uniformados de la Guardia Civil arribaron al lugar, fueron agredidos a balazos. De igual forma en cuatro tramos carreteros de la zona como Charo y Queréndaro, incluyendo región Morelia, se ha restablecido la circulación luego de que civiles armados incendiaran varios vehículos. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que agentes de la Guardia Civil y la Guardia Nacional mantienen un reforzamiento operativo en diversos municipios de la región Marabatío tras una agresión a personal policial.